Mi nombre es Miriam Isaura López Vargas. En aquel febrero del 2011, iba yo saliendo de comer con una amiga y me secuestraron prácticamente, una camioneta blanca me cerró el paso. Me bajaron del vehículo a punta de pistola con armas largas. Me vendaron los ojos y me trasladaron a la ciudad de Tijuana. Me tuvieron encerrada siete días en un cuartel militar. Me torturaron o abusaron de mí, los militares. Duré siete meses detenida y a los siete meses un juez me exoneró, salí en libertad. Yo creo que me torturaron porque así es la justicia. Así es como la justicia de alguna manera busca respuestas. O sea, torturando a la gente para obligarlas a declarar lo que ellos quieren que digan. Es como buscar culpables. Culpables que ellos mismos fabrican. En mi caso querían que inculpara a más personas. Eran militares. Entonces estos militares estaban inmiscuidos en problemas de narcotráfico. Entonces lo que hicieron es que por eso me obligaron a mí a que yo firmara una declaración falsa. Yo no creo que la tortura sea justificada de ninguna manera. Ni aunque la persona sea culpable o sea inocente, yo creo que no existe, no debería de existir el que las autoridades torturen a la gente para sacarles cosas o para culparlos de cosas que ellos quieren que sean culpables. Yo le pido a las autoridades que investiguen tanto mi caso como los otros muchos casos de tortura que hay en México, que los investiguen y que de verdad se castigue a los responsables. Pues yo le pediría que apoyaran mucho las campañas de amnistía internacional, que apoyaran todos los casos. Que así como el mío hay muchísimos casos porque de verdad el apoyo de la gente sí sirve para que la autoridad de alguna manera trate de hacer su trabajo bien.